El mundo está enojado por las brechas entre la opulencia y la indigencia, aseguró el secretario mexicano de Salud, José Narro Robles, en el marco de la 15ª Conferencia Iberoamericana de Salud que se lleva a cabo en Cartagena, Colombia. O la exclusión. Incluso se han generado nuevas formas de esclavitud, como la trata de personas, además de que el crimen organizado también se globalizó. Debemos ser capaces de influir en las políticas públicas de nuestros países. Tenemos que conseguir que la salud sea uno de los ejes del desarrollo y que junto con la educación sean prioridades en lo político y lo social, pero también en lo presupuestal. En la 15ª Conferencia Iberoamericana de Ministros de Salud se discuten temas como la cooperación, la salud en la juventud con enfoque participativo, entre otros. Hoy Iberoamérica tiene lo que demográficamente se llama un bono demográfico que tiene que ser aprovechado. Si no lo hacemos, nos vamos a arrepentir los países y la región entera y vamos a tener un pagaré poblacional. Necesitamos aprovechar y para ello educación, salud, empleo, vivienda resultan ser fundamentales. A los jóvenes de la región les tenemos que responder hoy. Esta conferencia se realiza como evento previo a la Cumbre de Jefes de Estado de Iberoamérica, que se llevará a cabo el 28 y 29 de octubre próximos. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.